Para ya la raíz cuadrada de 34 con decimales, primero colocamos una línea vertical como está por acá y comenzamos. Recuerda que si este número tuviera bastantes cifras, como esto, comenzarías contando acá de 2 en 2 para luego comenzar con el 49. En este caso, como solamente tiene dos cifras, comenzamos con el número completo. Así que a ver, busquemos dos números iguales que multiplicados te de 34. 6 por 6, 36, se pasa. Bajamos a 5. 5 por 5, 25. Tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? 5 por 5, 25. Como no se pasa, lo ponemos. Restamos y sale 9, ¿verdad? Listo. Como vamos a buscar los decimales, acá bajamos dos números, pero como no hay números que bajen, completamos con dos ceros. Y como hemos puesto dos ceros de donde no había nada, ningún número, colocamos el decimal, el punto o la coma decimal, cualquiera. Y aquí abajo siempre el doble de lo que vaya apareciendo por acá. Doble de 5 sería 10. Y acá vamos a buscar un número. A ver, estos dos números siempre tienen que ser iguales. Por ejemplo, si acá coloco 9, acá también. 9 es el número máximo que se puede colocar acá. 109 por 9 va a salir más de 900. No debo pasarme de este número. Así que, bajo y ahora pruebo con 8. 108 por 8, 864. Así que, viene por acá 864. Restamos y sale 36. Ya está. ¿Con qué número te salió encima de la rayita? El 8. Y eso siempre van subiendo aquí arriba. Y ahora por acá, otra vez, ¿verdad? Pero primero, como vamos a continuar, acá le agregamos dos ceros más. Siempre que voy a continuar, voy agregando a la resta dos ceros. Ahora sí, aquí. Doble de este número, pero sin tomar en cuenta el decimal. O sea, doble de 58, que sería 116. Y ahora por acá, buscamos. A ver, ¿qué número sería? A ver, tenemos que hacer que no se pase de 3600. A ver, probemos con 4. 1164 por 4 va a salir más de 4000, ¿verdad? Se va a pasar. Entonces, probamos con 3. Recuerda, siempre ellos iguales. 1163 por 3 sale 3489. Como no se pasa, va. La resta, ¿con qué número hemos encontrado encima de la rayita? El 3. Sube. Listo. Y como vamos a seguir, otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble, pero de todo esto. Doble de 583, ¿cuál sería? Sería 1166. Ya está. Y por acá otra vez buscamos el número. Ahora, no debemos pasarnos de este número. A ver, por ejemplo, si coloco como es chiquito ese número, a ver, con 1, a ver. 11661 por 1 se pasa porque va a salir 11661. Así que, con 0. Este número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0, ¿verdad? Y restamos. Como vamos a restar menos el 0, acá sale lo mismo. ¿Qué número encontramos acá en la rayita? El 0, así que 0 sube. Listo. Si queremos seguir, acá a este resultado de la resta, como siempre, aumentamos dos ceros más. Y acá colocamos el doble de todo este número. Y seguimos buscando números, o sea que acá todavía puede continuar. Así que la raíz cuadrada de 34 es igual a todo este número. 5.830. Y acá van a continuar otros números mientras sigamos resolviendo. Listo. Esto. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa. Lo que estácesoras nos sa Первotundar al itsiggs mamy más. Lo que sea eso es mejor. Lo que sea es lo que sea. Lo que seaungsayamos hacia viele aquí. Gracias.